En esta sección nos vamos a presentar a héroes y a heroínas de cada día. Son héroes de la fe que nos van a ayudar y nos van a enseñar. Hoy vamos a conocer a Petronila. Esto del nombre llevó a algunos a pensar que Petronila era hija verdadera de San Pedro. Los historiadores nos dicen hoy que Petronila era simplemente una joven romana a quien San Pedro había convertido conjuntamente con su familia. Recibió el bautismo y vivió como hija espiritual hasta la muerte. Dicen que el Señor le dio una cruz con la que la enfermedad por la que estuvo paralítica muchos años. Dicen que estando Pedro en su casa le mandó que se levantara de la cama y así lo hizo, pero luego siguió enferma hasta la muerte de Pedro. Después dedicó su vida a visitar a los cristianos y a enterrar a los mártires. Un día un caballero romano llamado Flaco se enamoró ciegamente de ella y la prendió como esposa. Ella que no estaba por la labor le pidió tres días para pensarlo. Al tercer día al amanecer comulgó y Petronila murió sin más. Cuando su pretendiente llegó a recibir la respuesta sólo pudo acompañarla en su funeral. El cuerpo fue enterrado en el cementerio que luego llevó su nombre. Más tarde allí mismo levantaron una iglesia dedicada a su recuerdo.